Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo de mis favoritos del mes de abril, los productos que más he utilizado este mes y sé que se me ha hecho un poquito tarde, ya estamos metidas en mayo, pero bueno, estuve mala y me ha resultado imposible poder grabarlo Así que nada, os voy a enseñar los favoritos que más he utilizado este mes Lo primero que os voy a enseñar son rutina, digamos, productos que he utilizado para limpieza facial, ¿vale? El primero que os voy a enseñar es este agua micelar de Bioderma, que es el Sensibio y la verdad que lo he probado, pues no sé cuánto hará que llevo este bote, yo creo que son dos meses casi El bote tiene 250ml y podéis ver que ya me queda muy poco Sale rentable, me refiero, con un algodón que mojemos te da para todo el rostro y vale tanto para rostro como para ojos Yo solamente lo uso para base de maquillaje, lo que es para la cara y para los ojos utilizo otro, pero vamos, que sirve para los dos Estoy encantada con él, me desmaquilla, me deja la piel limpia, los días que no muy maquillada también lo utilizo Y vamos, enamorada, es súper fácil y sencillo y me deja la cara, reconozco que es súper bien Entonces vamos, el primero es este de Bioderma Luego de ojos he estado utilizando desmaquillantes bifásicos, para utilizar sobre todo para productos que uso resistentes al agua La cosa es que algunos de ellos me dejaban como grasilla y a la hora de que estaba trabajando me desmaquillaba un poco y volvía a utilizar la sombra, era un rollo porque se me quedaba toda la grasa en la zona del ojo Entonces he empezado a probar este de Mary Kay Que bueno, no sé si conoceréis, es una marca estilo Avon, es una marca que se vende a través de consultoras, no es una marca en tienda Y bueno, pues tengo una amiga que es consultora y me dijo que era una muy buena, muy buen desmaquillante Y nada, pues compré para probarlo Me costó creo que unos 16€, es un poquito carete, pero bueno No sé si podéis ver aquí la línea, ¿vale? Esto digamos es el bifásico que lleva Entonces lo que hacemos es agitar Y ya está Este reconozco que es el mejor desmaquillante que he probado hasta el día de hoy Mojo un poco el algodón, lo dejo un poco, restriego y me sale todo O sea, no hay producto que se quede ahí En cambio otros a lo mejor tengo que estar, lo dejo un rato pero tengo que estar quitando y quitando Y con algodones nuevos Y este en cambio, con uno que utilizo para cada ojo, es más que suficiente para quitarme Tanto si voy maquillada como hoy, que simplemente llevo un poco de máscara Como si llevo algún día con un maquillaje un ahumado Este, mejor desmaquillante de todos, os lo digo Si no, meteros en Facebook, hay páginas donde están consultoras de Mary Kay Para que podáis encontrar la consultora que tengáis más cerca de vosotras Que os enseñen los productos, que es lo bueno que tiene Y si os gusta, os digo de verdad que lo probéis, es un gran desmaquillante Bueno, otro producto que os voy a enseñar, antes de enseñaros lo que es la parte de maquillaje Es una crema de manos que he estado utilizando, podéis ver que ya está acabada Me la trajo mi padre cuando estuvo donde el mar muerto, bueno por allí Me trajo algunos productos que le pedí para poder probarlos Y esa es una crema de manos La marca yo creo que es, no sé si es Mood o Ajava Creo que será Ajava Es una crema de manos alucinante Para pieles secas y sensibles Que son las mías, vamos Alucinante Siempre la llevo en el bolso Ya no me queda casi nada, vamos Tengo que apretar aquí el bote Siempre la llevo en el bolso Cuando termino de trabajar, de utilizar los guantes en el hospital Que se me queda la mano fatal Me suelo echar Y veis que el producto es súper denso Pero a la hora de aplicar no me deja la mano grasa ni nada Y se me queda muy hidratada, muy nutrida Me encanta esta crema de manos Y además huele súper bien Huele como a flores y me encanta el acabado Así que lo tengo ya el bote fulminado No voy a poder comprar más porque voy a tener que irme hasta allí Para poder comprarlo, pero bueno Es una gran crema de manos Bueno, otro producto que os voy a enseñar Es el perfume que más he estado utilizando este mes Es este de aquí Que es de Juicy Culture O Couture o como se diga, más o menos El packaging es muy bonito, ¿vale? Y tenemos aquí la pulserita y el símbolo principal Que son como dos perros Mira, lo pone aquí Juicy Couture Creo, sí, bueno Es un corazón con una corona Los dos perritos Y la verdad que es un perfume que huele súper bien Yo lo probé, no lo conocía Me encanta En la Madrid Fashion Week o Fashion Vogue Bueno, en la que hubo este año pasado Y fui allí y lo encontré Vi la marca o los perfumes que tiene Y la verdad que me encantan todos Compré este principal porque fue el que más me llamó Pero a lo mejor pillo alguno más Porque es una marca que los perfumes que tiene Me encanta El packaging es precioso Y el olor le gana Entonces, bueno Este ha sido mi favorito de este mes Que es el que más he estado utilizando Bueno, ahora os voy a enseñar los productos de maquillaje Que más he estado utilizando este mes Y bueno, lo primero que os voy a enseñar Son estas tres máscaras de pestañas Son las tres de Maybelline Tengo la Great Lash Que es la básica, básica principal Que tiene Maybelline La Illegal Extension Que es una que sacaron hace poquito Y la última que sacaron Que es la Rocket Volume Express Que aquí no sé si se llama igual Porque yo esta la compré en una página americana Pero vamos Aquí en España también la tienen Y diréis Pues qué pasa Acaso he estado utilizando tres máscaras Durante todo el mes Según el día No He utilizado las tres a la vez Me dio por ahí un día Empecé a probar Y dije Pues es una buena idea La primero que uso Es esta Que es la Illegal Extension Me encanta el pincel que tiene Porque es un pincel de pelito ¿Vale? Llega a todas las zonas de las pestañas Me gusta utilizar esta máscara ¿Por qué? Porque a la hora de aplicar Me las deja más larguitas Entonces me gusta notármelas bien grandes Y entonces la primera que uso es esta Esta máscara me gusta que me las deje largas Lo que pasa que no me las deja Tupiditas No me las deja negras Ahí marcadas Entonces decidí Pues después de esta voy a utilizar La Rocket Express Rocket Express Rocket Volume Express ¿Por qué utilizo esta? Porque esta sí que me deja las pestañas Muy negras El tipo de pincel que tiene La brocha que tiene Es negrita Es de silicona Muy tupida Entonces a la hora de aplicar Deja La parte interna de los pelos Deja bastante cantidad de negro Entonces me deja esa oscuridad Esa parte Profunda Vamos en las pestañas Que me encanta Entonces estas dos máscaras Juntas Me gusta la combinación Y son las que he estado utilizando más Luego la última La de Great Lash ¿Por qué utilizo esta? Porque la línea inferior Tanto la Ilegal Como la Volume No me gusta Porque la Ilegal Me deja las pestañas más largas Y la línea inferior No las quiero tener más larguitas Porque no me gusta Aparece aquí una muñeca Y no me apetece Y luego la Volume Express Me las deja muy negritas Y tampoco quería Esta máscara está muy bien La brocha Es súper finita Es muy chiquitita ¿Vale? Se parece a una Que han sacado Clinique Lo que pasa es que la de Clinique Es más chiquitita O sea es un poquito más larga Entonces está bien Porque simplemente me da Un poquito de negro Vamos a las pestañas Y ya está Es una máscara muy buena La tengo Yo creo que me compré otra hace tiempo Pero vamos Es una de las primeras Que empecé a utilizar Cuando empecé un poco Lo típico de las chicas Cuando ya empezamos a maquillarnos Fue una de las primeras máscaras Que empecé a utilizar Y vamos Encantada con ellas La verdad que las de Maybelline Les doy un 10 a todas No encontré una máscara de Maybelline Que no me guste Me gustan todas Bueno Ahora la parte de las máscaras de pestañas Vamos a ir a ojos En los ojos Lo que más he estado utilizando este mes Es esta paleta Que la voy a abrirlo primero A ver si consigo abrirla Ya está Es la Naked Basic De Urban Decay ¿Vale? No sé si la Bueno la conoceréis Tengo un vídeo review De esta paleta Y la Flushed Que es otra de colorete Os dejaré si sopa aquí arriba El enlace Para que podáis verlo Es una paleta que me encanta Tienes todas las tonalidades básicas ¿Vale? Sombras aquí en brillo Y estos son todas mate Puedes jugar con ellas Puedes utilizar Hacerte maquillajes más Más claritos Más naturales Puedes utilizar ahumados Con los negros y los marrones Es una paleta versátil Que te sirve para todo Entonces esta paleta Es la que más he estado utilizando este mes Porque cuando no quería Hacerme ningún maquillaje así Con mucho color Cogía esta Y me sacaba cualquier maquillaje Y la verdad Enamorada de esta paleta Es alucinante La verdad que se la han currado Con esta paleta Bueno Otro producto que he estado utilizando Muchísimo este mes Es de Bobbi Brown Es el corrector Que es este que viene Duo El corrector en crema Y el polvito También tengo un vídeo review De esto Así que también Os dejaré por aquí El enlace Para que podáis entrar y verlo Este corrector Es un corrector en crema Que he estado probando Pues más de un mes Y me encanta Porque la textura que tiene No me hace ningún tipo De pliegue en la ojera Luego con el polvo Que lleva para sellar Es estupendo Es chiquitito Lo puede llevar a cualquier lado Con el mismo dedo Coges un poco de producto Y te vas cubrindo La zona de la ojera Y la verdad es que Es que te deja otro aspecto Yo mi tipo de ojera Con este producto Se me queda muchísimo mejor Que con otros productos anteriores Que he probado otras marcas Y estoy encantada Es carete Porque Bobbi Brown Es caro Pero reconozco Que el producto Se la han currado Está muy bien Y me encanta Sobre todo Es un producto muy bueno De los últimos que he utilizado Uno muy bueno Otro producto que os voy a enseñar Es de Polos Iluminadores Que he estado utilizando Este es de MAC Es el Mineralize Skin Finish En el tono Soft and Gentle Lo compré ahora Pues eso Más de un mes Y es el iluminador Que la verdad Que últimamente Es el que más he estado utilizando Es un color así Como champán Y queda muy bonito Porque bueno No sé si podéis notar Te da así ese brillito Natural Que parece que es Normal en la piel O sea Queda muy bonito No lleva La tonalidad dorada Queda muy bien Yo creo con cualquier tipo de piel Y me encanta El acabado que da El aspecto que te queda De todo iluminado Todo el pómulo Todo iluminado ¿Vale? Entonces Enamorada Me encanta este producto Desde que lo compré Lo he estado utilizando A diario Con cualquier colorete Me sirve Y encantada Es el que Últimamente vamos Siempre Y bueno Por último Os voy a enseñar Dos brochas de maquillaje Que ya bueno Son las últimas Que más he estado utilizando Y nada La primera que os voy a enseñar Yo creo que lo sabréis Es esta de Real Technique Es la brocha Que he estado utilizando Desde que la compré Para colorete Me encanta la forma Que tiene ¿Vale? Y es que es muy buena Porque el colorete Si tú te das Un colorete muy fuerte El degradado Que te deja Tener el tipo de pelo Es muy bueno Te deja la cantidad Perfecta Te la difumina bien No te deja el pegotón Como otras brochas Súper suave Entonces a la hora De trabajar con ella Da un gusto Pasar esto por la cara Es muy suave Y nada Es que me encanta El acabado que deja Es un acabado muy bueno Los coloretes Tanto el más clarito Al más oscuro Me deja un acabado Muy bueno Muy natural Si quiero añadir más Pues como todo Cojo un poco más de producto Y vuelvo a añadir Pero vamos Encantada Esta brocha Es una de mis favoritas Favoritas Y la última Es esta de Sigma Que es la Kabuki La F82 Es de pelo sintético Es punta como redondeada Vale Me encanta esta brocha Esta brocha Es de pelo sintético Como os he dicho Sirve tanto para Bases fluidas En polvo En crema Vale para cualquiera El tipo de pelo que tiene Es estupendo Para cualquier tipo De maquillaje Yo la utilizo Para maquillajes fluidos Vale Y me gusta muchísimo Porque eso Porque difumina muy bien Te deja un aspecto natural Siempre queda producto En la brocha Entonces muchas veces Algún día Que a lo mejor No quiero maquillarme Y tengo alguna zona Que tengo que cubrir En vez de coger maquillaje Con la misma brocha Lo aplico un poco Por la zona que quiero cubrir Y me deja esa cantidad Para dejarme la piel Bastante bien Vale Entonces Es una brocha Que me encanta Vamos Enamorada de esta brocha Desde el día Que me la compré Que fue hace mucho Porque yo creo que la tengo Ya desde el año pasado Yo creo que ya Esta es favorita Mes Año Y de todo Y nada Tenéis aquí abajo el enlace Os dejaré aquí abajo El enlace de la web Para que podáis entrar Hay distintos De esta gama Hay más brochas Tengo esta otra Que es de corte biselado Esta es la que estuve Utilizando hace mucho tiempo Pero no sé por qué Ahora me ha dado por esta Variamos Pero vamos Tienen también esta Luego tienen otra Más plana Y otra que es como en punta Tenéis cuatro Son un pelo buenísimo Y la calidad es muy buena Calidad a precio Está bastante bien El precio yo creo que es Un precio que eran unos 14 o 15 dólares Creo Sí Creo que sí Que es por ahí Y la verdad que Que son muy buenas brochas Dentro de las que hay de Sigma Estas de De pelo sintético Alucinantes Así que nada Esto es mi Review De productos favoritos De este mes Es lo que más he estado Utilizando este mes Por no decir Casi todos los días La verdad que Excepto la paleta De Naked Que a lo mejor Algún día que no quería Utilizar maquillaje Sombra de ojos No lo usaba Pero el resto Es lo que he estado Utilizando todo este mes Es ya lo que tengo Preparado encima de la mesa Y todos los días Cuando necesito algo Es lo que utilizo para todo Para desmaquillarme Para crema de manos Para desmaquillarme Para todo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!